Tienes características que pocos conocen. Como mujer, a veces sientes que no te entienden. Felizmente existe la devoción matutina para damas. Porque no hay nada oculto para aquel que te creó. ¡Bienvenida! Rápidamente hemos llegado al día viernes, último día de la semana laboral. Y qué bendición es saber que podemos sacar un tiempo para comunicarnos con el Señor y sobre todo para aprender más de Él. Hoy la meditación trae por título El temor de José. Génesis 42.18 nos dice Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Habían pasado más de 20 años desde que José había sido vendido como esclavo. No es extraño que sus hermanos no lo reconocieran, especialmente considerando la poderosa posición que José ocupaba ahora en Egipto. El tiempo y las circunstancias eran perfectos para que José se vingara del trato tan injusto y cruel al cual ahora había sido sometido por sus hermanos años atrás. Sin embargo, encontramos a José derramando ahora lágrimas de gozo por sus hermanos. José quería estar seguro de que sus hermanos no habían sido tan crueles con Benjamín, su único hermano de padre y madre, como lo habían sido con él. Para probar la veracidad de sus palabras, los puso en la cárcel, no durante tres años como él debió sufrir como resultado del trato inhumano de ellos. Tres días eran suficientes para permitirles reflexionar en sus pecados pasados. José nos enseña cómo responder ante las injusticias y el maltrato. No estaba lleno de rencor, sino que poseía una actitud perdonadora. ¿Cómo reaccionas cuando tienes la oportunidad de vengarte de alguien que te ha hecho daño? El temor que José tenía por Dios lo llevó a reaccionar con misericordia para con sus hermanos. Su manera de respondernos deja ver que José los había perdonado. Cuán importante es que tengamos la disposición a perdonar, a reconciliarnos con quienes han tomado ventaja sobre nosotras. Necesitamos cultivar un espíritu reconciliador, una actitud perdonadora, incluso antes de que nos pidan disculpas. Si tal espíritu se te hace difícil de lograr, solo recuerda las misericordias que Dios ha tenido contigo. Cuando José pudo ver en su pasado la mano guiadora de Dios, todo deseo de venganza se desvaneció. Cuando Dios te dé la oportunidad de servir en puestos de responsabilidad, que el temor a Dios te lleve a decir a quienes te rodeen, incluso a quienes te hayan causado dolor, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. En la matutina recibiréis poder en la página 77, cita lo siguiente. Oh, debemos educar el carácter para practicar la piedad, la docilidad, la ternura, la compasión y el espíritu perdonador. Al abandonar la vanidad, la conversación insensata y las burlas, no nos hará fríos, antipáticos y antisociales. El espíritu del Señor descansará sobre usted hasta que adquiera la fragancia de las flores del jardín de Dios. Hoy es un buen día para rogar a Dios que nos dé un espíritu perdonador. ¿Lo ves? ¿Te das cuenta? Tu Creador tiene el manual perfecto de tu estructura femenina. La devoción matutina para damas vuelve mañana. Gracias a Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.